Nuevamente, Dani Luna, desde Buenos Aires, Argentina Carlitos, Mona, Jiménez, la Luna Luna, lunita, dile a ella que la amo, no te olvides, no Sé que siempre anduve de bar en bar Una copa aquí, una copa allá Creí que esto era ideal Amores que vienen y amores que van Nunca me he parado en ti a pensar Que antes me amabas y ahora no estás Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser mi fiel Júrale que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Con mucho cariño Con mucho cariño dedicado a la familia Luna de caseros Dani Luna Cuánto tiempo en vano he dejado atrás Sin conocimiento de la realidad Siempre caminando hacia mi lugar Siempre caminando hacia mi lugar Un paso adelante y dos hacia atrás La mirada apuesta mejor te da Y tenía familia y también en mi hogar Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser mi fiel Júrale que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo serle infiel Júrale que esto es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada puerto Luna, no te olvides No te olvides Dani Luna, muchas gracias Síganme, no los voy a defraudar Me voy a quedar acá hasta que salga Estás con otra persona No te olvides No te olvides No te olvides Gracias por ver el video